Cada día, los equipos de Médicos Sin Fronteras enfrentan hechos duros en zonas de conflicto y crisis. Cuando otros miran hacia otro lado, intervenimos para actuar. Porque muchas personas sufren sin acceso a la atención médica, el año pasado proporcionamos más de 11 millones de consultas en todo el mundo, de Afganistán a Venezuela. El hecho es que sus actos de cuidado y compasión hacen posible nuestro trabajo de salvar vidas. Imagine el impacto que podemos tener juntos. MédicosSinFronteras.org MédicosSinFronteras.org